Dibujando gente guapa de la universidad, parte 1 Hoy dibujaré a Luigi El estudia arquitectura Hoy creí que ya volvió Que todo iba ya mejor Pero fue un sueño nada más ¿Puedes adivinar de dónde es su bata? Aquí vamos Dios dame fuerza que ya me voy a rendir Algunas palabras que quieras decir Oye para las personas que te van a hablar Gracias por ver el video